Autoridades municipales de la PIDAD, encabezadas por el presidente Hugo Anaya Ávila, acompañado por directivos y alumnos del Instituto Tecnológico de la PIDAD, dieron el banderazo para iniciar con la obra de mejoramiento vial en las inmediaciones de la institución educativa. Dicha obra se trata de la rehabilitación de la calle Tulipanes, que conduce a las instalaciones del plantel educativo en la planicie de Los Laureles, el cual entronca con Castro Villaseñor en la avenida Ricardo Guzmán Romero. En esta obra se determinarán más de 5.394.000 pesos, misma en la que se habilitan más de 3.905 metros cuadrados con pavimento hidráulico para el beneficio de la población escolar, así como de la ciudad en general, que requiere trasladarse de otro lado de la ciudad. Ahí mismo las autoridades dieron inicio con la obra de la calle Prolongación Jardines de la PIDAD, la cual sube desde la Colón de Santa Fe para encontrarse con las vialidades Castro Saldaña y Tulipanes. En esta arteria se destinarán recursos superiores a los 6.417.000 pesos y de esta manera mejorar más de 3.000 metros cuadrados con concreto hidráulico. El elemento Anaya Ávila expresó que con este tipo de obras poco a poco se ha mejorado la vialidad en todo el municipio y de esta manera también se han logrado disminuir los tipos de traslado hacia los empleos, hogares, estudios y otras responsabilidades. Ahí mismo el alcalde mencionó que estas acciones se tienen proyectadas para que sean concluidas a más tardar en tres meses y de esta manera se pueda favorecer a la ciudadanía con espacios viales más dignos. Para Nuestra Visión Noticias informó Sergio Cano.